El mamífero más rápido en tierra, el guepardo, puede alcanzar velocidades de hasta 113 kilómetros por hora en distancias cortas, sin embargo, por lo general persigue a su presa a sólo la mitad de esa velocidad. Después de una persecución, un guepardo necesita media hora para recuperar el aliento antes de poder comer. Nombre común, guepardo. Nombre científico, Asinonix yubatus, tipo mamífero, dieta carnívoro, esperanza de vida hasta 14 años, en cautiverio 20 años. Tamaño, varía de 112 a 150 centímetros. Peso, los pesos de los guepardos oscilan entre 21 y 72 kilogramos, siendo el macho promedio más grande que la hembra. Distribución, se extiende desde Palestina y la península arábiga hasta Tayikistán y el centro de la India, así como en todo el continente africano, excluidas las zonas de bosque tropical y el Sahara central. Los guepardos son delgados y tienen patas relativamente largas en relación con el tamaño de su cuerpo, a comparación con otros felinos. De cabeza pequeña y redondeada y orejas cortas, su pelaje monomórfico es de color amarillo pálido gris o leonado en las superficies dorsales y está salpicado de manchas negras pequeñas, redondas y desordenadas en todo el cuerpo. El pelaje es áspero al tacto con una ligera melena de pelo más largo en la nuca. Sus caras están claramente marcadas con una franja lagrimal negra desde la esquina interior del ojo al largo del hocico. Las patas de los guepardos son estrechas en comparación con otros felinos, las patas delanteras tienen cuatro dedos y un espolón y las patas traseras tienen cuatro dedos. Las garras están ligeramente curvadas y desafiladas por el contacto con el suelo, ya que los guepardos tienen garras débilmente retráctiles sin pliegues protectores en la piel. Los cráneos de guepardo son cortos y anchos, las aberturas nasales son dorsalmente anchas y agrandadas, los conductos nasales son grandes en comparación con otros felinos. Los guepardos tienen una dieta carnívora de la cual una gran parte incluye gacelas, especialmente la gacela de thompson, su dieta también incluyen impalas y otros ungulados pequeños y medianos, así como ungulados jóvenes. Los animales pequeños como las liebres y los pájaros también son presa de los guepardos, especialmente cuando es difícil obtener otros animales. Cuando los guepardos pueden alcanzar a su presa, el animal suele ser derribado al suelo con las patas delanteras del guepardo y procede a estrangular al animal agarrando la garganta con las mandíbulas. A diferencia de otros felinos, los guepardos no emboscan ni acechan a sus presas hasta que se encuentran a una distancia de salto, en cambio cargan desde una distancia de alrededor de 70 a 100 metros del sujeto. Las tasas de éxito son a menudo más desalentadoras si la carga comienza desde más de 200 metros de distancia y la persecución sólo puede continuar hasta una distancia de 500 metros. El guepardo es uno de los mamíferos terrestres más rápidos con velocidades máximas informadas que oscilan entre 80 y 113 kilómetros por hora. Sin embargo, esta velocidad no se puede mantener durante más de unos pocos cientos de metros antes de que el individuo se agote. La mayoría de las cacerías terminan en fracaso. Los machos territoriales marcan con orina el área que defienden. Además, los machos también marcarán el territorio rastrillando el suelo con sus patas traseras, arañarán los árboles, aplanarán la hierba o depositarán heces en las características prominentes de la tierra. Los machos residentes abandonan sus territorios por breves periodos de tiempo, presumiblemente para buscar hembras. Los grupos consisten en una madre y sus cachorros, varios machos adultos emparentados o hermanos machos y hembras que se separan brevemente de su madre cuando la hembra aún no ha entrado en celo. Si las hembras se notan unas a otras, se sentarán y observarán a la otra a distancias de hasta 2 kilómetros hasta que una finalmente se aleje. Las hembras no defienden su territorio, aunque sí marcarán el olor al orinar o defecar. Sin embargo, la presencia de cachorros alterará los movimientos de las hembras dependiendo de la edad de sus cachorros. Las coaliciones de machos comúnmente defienden su territorio de otros machos para facilitar el acceso a las hembras y presas y a menudo estas alianzas persisten durante toda la vida, aunque es poco común. Los machos no emparentados ocasionalmente son admitidos en un grupo existente de varones emparentados. Los socios de la coalición que están relacionados son extremadamente tolerantes con la proximidad y pasan gran parte de su tiempo a unos pocos metros de otros miembros. En las escaramuzas territoriales entre coaliciones masculinas, el tamaño del grupo tiene la mayor influencia en el resultado. Esto se refleja en los largos periodos de permanencia de coaliciones más grandes en áreas de fuerte competencia. Los machos no territoriales se definen como nómadas, a menudo permanecen en una sola área por no más de unos pocos días. Estos machos no residentes suelen estar formados por adolescentes, machos adultos solteros que no pertenecen a una coalición y machos ancianos. Los guepardos son de naturaleza promiscua, siendo el factor limitante para los machos la accesibilidad a las hembras. Los machos se asocian con las hembras solo durante el apareamiento, no brindan cuidados paternos y se aparean con tantas hembras como sea posible. Las hembras son esencialmente solitarias y se reproducirán durante todo el año. Las hembras se aparegarán con diferentes machos en intentos sucesivos y se ocurren encuentros con coaliciones de machos, pueden aparearse con más de un individuo. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 21 y los 22 meses. La gestación dura entre 90 y 95 días. Los cachorros de guepardos son altriciales al nacer, tienen los ojos cerrados, poca habilidad locomotora y abrirán los ojos de 4 a 11 días después del nacimiento. Los guepardos jóvenes comenzarán a caminar después de 12 a 13 días cuando sus ojos estén abiertos. Al nacer en la naturaleza, los cachorros pesan entre 200 y 300 gramos, pero en cautiverio pueden alcanzar los 460 gramos. Se han registrado tamaños de camada de hasta 8 cachorros en cautiverio, pero 6 es el máximo que se ha registrado en la naturaleza. Los cachorros se destetan de la leche antes de que les salgan los dientes permanentes entre los 3 y los 6 meses de edad. La espesa melena gris que tienen los cachorros en la nuca, los hombros y la espalda parece funcionar como camuflaje de los depredadores. El pelo del bebé desaparece a partir de los 3 meses de edad después de que su madre ya no los esconde y comienzan a seguirla. Los cachorros jóvenes se esconden en un pantano, un afloramiento rocoso o simplemente vegetación alta para protegerse de los depredadores durante un promedio de 8 semanas y pueden ser llevados a nuevos escondites durante el periodo en que sus madres dejan a los cachorros para cazar. Las hembras con cachorros tienen que cazar con éxito todos los días mientras que los adultos solitarios pueden permitirse matar cada dos a cinco días. La base de datos de la UICN enumera a los guepardos como una especie vulnerable, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos enumera al guepardo como en peligro de extinción en todos los lugares encontrados y ha estado en la lista de especies en peligro desde el 2 de junio de 1970. Los guepardos en comparación con otros felinos africanos tienen una tasa de éxito menor en la caza, los guepardos parecen trabajar más duro que otros grandes felinos. La gente de Namibia y Zimbabue todavía persigue a los guepardos hoy en día debido a la pérdida de ganado y se les dispara por deporte en las regiones de Sahel, sin embargo la mayoría de los países donde se encuentran los guepardos protegen a la especie. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.